¡Vamos, Ford! ¡Vamos contigo, Jorge! ¡Fuckin' caro! ¡Van! ¡No es tremendo! ¡Jorge! ¡Vamos, York! Ya debutaste hace rato en este juego, así que no te voy a decir que sos nuevo. Pero hace tiempo que no venís y el juego ha tenido unos cambios. El cambio principal ha sido que su jugadora, tu rival, está haciendo mucho mejor su trabajo. Esmoriz, empeza cuando quieras, te deseo mucha suerte. A lo mejor, a lo mejor. Te voy a decir que no me digas Esmoriz, llámame Johnny. ¡Muy bien! ¡Es bilingüe, es bilingüe, es un proce bilingüe! ¡You can play, Johnny! ¿Qué dijo? ¡Johnny! ¿Saco ya? Sí. ¡Already! Bueno. Remember that. Vamos a empezar de arriba porque es la que... De la tercera fila para abajo. Ah, de la tercera fila, de la tercera. Uno, dos, tres. One hand. ¡Cuidado, cuidado! Se empezó a mover. Yo te aconsejo que deshice el arma. De ahí no, voy a sacar el arma de acá. Deja el arma, Jorge, deja el arma. Te pido, por favor. Ojo, deja el arma, sí, por favor. Be careful. Yo sacaría las armas de acá directamente. Por las cosas que están pasando. No, 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 no. ¿Y es tan alto que le queda chico al shenga? Jorge, anda para la tercera fila. Pero si saco, se mueve todo. La verde de este lado, Jorge. ¿Tiro de este? Subí. La cuarta fila... No. Esa verde, despacito. Pero esta se mueve como nunca, ¿eh? Despacio, despacio. Ojo, ojo. Fue eso con las dos manos, ¿no? Sacá el arma, dejá el arma. Hablale, hablale. Una sola mano. Dejá el arma, dejá el arma. Yo me voy a tomar un drink mientras, porque estás demorando mucho, es Moris, la verdad. Pero es que yo, yo no quiero tirar, pero fue con las dos manos, no. No, con una, supuestamente, Jorge, pero no me quiero meter. Yo por mí, usa todo, los pies también, pero es Andy la que arma esto. A ver. Bueno, o si no, mirá, abajo del todo... No, me están, la pegaron. Pará, abajo del todo, pará, no. En el penúltimo piso. Acá. Sí, la roja. ¿Cómo ves? ¿Cómo las ves? ¿Qué olfato tenés para la ficha? Bien, bien, bien. Despacio, despacio. Bien, bien, bien. Despacio, despacio. Tenés que darle con un martillo, ¿eh? La técnica del pica piedra. ¿No salió todavía? Está en eso, está en eso. Asomó por el túnel. Este es un juego que trabaja la paciencia, la esperanza. ¿La esperanza? El vigor. El vigor. El vigor, ¿te? Ahora sí. Cuidado, Moris, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, Moris. Cuidado que no se te caiga arriba, Moris. Despacito, Jorge. Dame el casco. Dale el casco, Pola. Oh, pero está pegado esto, ¿eh? Las funciones previstas por esta semana se supenden por el... Está trabajándolo de a poquito. Se agarró con eso. Esa es la amarilla al lado, la amarilla al lado. La amarilla al lado no, o la negra. Encontró esa que le dijiste, Fede le va a dar. Con Moris otra. Vos con otra, ¿eh? Esta está pegada, ¿eh? La amarilla al lado, fijate. La amarilla al lado, ¿no? Tenemos ficha congelada. La amarilla al lado de esa roja. Voy a buscar el casco del señor Esmoris. Muy bien, 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 muy bien. Muy bien, salimos. Vos que la veías negra. Viste. Va arriba, Esmoris. Al cuchero de ayer. Colóquelo encima. Al cuchero de ayer. Luego tenete a mano este casco para la próxima fila. Tremendo. No sé si sabías que la ficha negra es la prenda. Ah, bueno. Y no sé si se acuerdan que hace poco Esmoris participó de una prenda nuestra. ¿Se acuerdan cuando te llamamos? Ah, claro. Sí, 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 sí. Ahora, sí, sí, pero en feriado. En feriado. ¿Vos estabas mirando a vamos arriba? ¿Eh? Estabas mirando a vamos arriba. Pero yo creí que estaba grabado. ¿Vos creías que nosotros íbamos grabados? Estamos en vivo. Son las 11.42 de la mañana, Esmoris. La prenda del día de hoy es... A ver. Tremendo. Sacar una ficha con los ojos cerrados. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Esto es muy difícil. Ahora, tenés la duda. Y sarteñando unos buñuelos. Faltó esa. ¿Y con el cago qué hago? Queda pendiente la prenda. ¿Todo junto? Queda pendiente la prenda. En la tanda nos aprontamos. Te traemos un chaleco. Bueno. ¿No? Para evitar riesgos. Así que ahora con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados después de la tanda. Vamos a hacer una pequeña tanda. Mientras le vamos a poner los cascos, todas las medidas de seguridad. Y seguimos jugando al Jenga Vila con Esmoris. Retomamos el Jenga Vila, señor Proser. Bueno, tengo que sacar ficha yo. Y después tiene que sacar la ficha con los ojos cerrados, vendados. Que tengo la venda acá. Así que me toca. Me toca antes. No te puedo ayudar yo. Bueno, cuidado. De la tercera fila para abajo. Así que esta podería. No le saques la que va a sacar. No, mirá lo que le dices. Ah, pero ya la justo la quipa. Bueno, mirá. Te la voy a dejar. No, no, no. Te la voy a dejar. Te la voy a dejar. Que te hagan eso peor, Jorge. Es una babosea en la cara. Es peor. No lo permita, Jorge. Saco otra. Es buena Andi Vila, eh. Es buena. Pero con los ojos cerrados no es tan fácil igual. Yo quiero ver algo con eso cerrado. Ahora sí. Esmoris. Vamos a cerrar los ojos. Mirálo bien antes con las dudas. No, no, no. Déjame tantear, Vite. Sí, sí. Ahora sí. Va, ya no sé dónde está. Vendale los ojos. Claro. Claro que sí. La gallinita siga con el general. A ver. Bueno, ¿está pronto? Ve algo, señor. No, no veo nada. Bueno, vamos a dar una vueltita. Una vueltita. No, no, no. Una vueltita. Andi, Andi. Ahí está. Ahí vamos. Y así respetamos el prócer. Uno murió en Paraguay, el otro le vendamos los ojos. Pero ahora se cae para agarrar a Bomi, Vite. Ahí, 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 ahí. Ahí la tenés. Más arriba. ¿Cuál es? Arriba. Arriba de esa. Esa. A ver. Esa, esa, esa. Claro. 50 sombras de Jen Gavilla. Muy bien. Despacio, despacio. Bien, bien, George. Bien, bien. Seguí, seguí, seguí. Ah. Seguí. ¡Excelente! Pará, pará, Jorge. Pará, don Esmoris. Ahora hay que colocarla con los ojos cerrados. La prenda de los ojos cerrados. Ah, tengo que seguir. Claro, tiene que colocarla. Mirá, 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 mirá. Hay que ir del otro lado, hay que ir del otro lado. Mirá cómo va, mirá cómo va. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo la tiene? Y Jorge. Clarísima la tiene. Ejercicio de teatro también, ¿eh? Qué fenomenal. Ahí, 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 ahí. Bien, Jorge. Ahí, déjala, ahí, ya está, ya está, ya está. Un aplauso para Esmoris. Tremendo. Ahora sí se puede sacar la venda. No te puede ni ver ahora. Ahora que venda casco, micrófono. Claro, todo. Esmoris, la pregunta roja es la hot, es la picante de Chenga Vila. Esmoris, ¿cuántos años hace? Esta no es la pregunta, pero ¿cuántos años hace de la previa de la pregunta? Previa de pregunta, ¿verdad? Previa de pregunta. No sé, es así que haces teatro, por ejemplo. Y a ver, para ser exacto, déjame ver, 47. 47 años de teatro. Me imagino que ha pasado por muchas circunstancias de su vida. Ah, chica. ¿Tuviste algún momento de esos íntimos de la intimidad en un camarín? ¿En un camarín? Sí, en un camarín de teatro. Sí. Sí. Más de una vez. Me voy, me voy. Me voy. ¿Se puede decir en qué teatro? Al menos. No, no. Preguntále a la actriz también. Es mucho preguntar. ¿Quién te dijo que fue con una actriz? Claro. ¿Qué te dijo? Lo único que te puedo decir es que no fui el único. No, no. Ya está. En el último momento. Un aplauso para Smores. Muy bien, Smores. Su juego ha sido brillante. Excelente. Con los ojos vendados. Gracias, todos. Gracias, todos.